hola creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré dos posibles soluciones para que reparemos el error en nuestro android en la play store donde nos aparece un código como el que estamos viendo en pantalla de fbp a 30 ok para ello vamos hacia el teléfono primero que nada vamos a ir al menú de nuestro android luego de ello vamos a la parte de ajustes dentro de ajustes vamos a ir a la opción que dice aplicaciones como estamos viendo acá aplicaciones después vamos a buscar una aplicación que se llama play store vamos para acá por la letra p ok vamos a buscar por acá play store google y play store es por la letra g perdón entonces le vamos a dar acá en google y play store de allí vamos a forzar la detención le damos allí luego en los tres puntos que encontramos en la parte de arriba vamos a darle donde dice desinstalar actualizaciones reiniciamos el teléfono y e intentamos volver a iniciar la play store si no te funciona de esa manera pues te invito a darle acá al menú nuevamente de allí vamos a la parte de ajustes dentro de ajustes aplicaciones buscamos la opción que se llama servicios por acá buscamos por la letra s servicios de google de google play le vamos a dar allí luego nos vamos a la parte de almacenamiento borramos caché ok luego a borrar caché reiniciamos el teléfono muy importante vamos como si fuéramos a apagar el teléfono le damos al ala a esa a ese botón luego vamos a darle en reinicio